Joaquín Sabina, quien regresaba a Madrid para dar su quinto concierto en la ciudad con motivo de la gira lo niego todo, tuvo que abandonar el escenario del Wisinx en teramidad del espectáculo porque se quedó totalmente mudo. Joaquín se ha quedado totalmente mudo y no va a poder seguir el concierto. Lo sentimos de todo corazón, dijo Pancho Barona, guitarrista de Sabina, luego de que el cantautor abandonara el escenario, producto de su incidente vocal. El cantante había colgado el cartel de entradas agotadas para la cita de esta noche en Madrid, recordando sus problemas de salud durante la gira, y asegurando, lo único que realmente lo rejuvenece a uno es sentir esas cosas en el estómago, esos nervios terribles, que pasan cuando uno se sube al escenario en Madrid. Sabina se recuperó luego de tener un susto por una tromboflevitis en la vena iliofemoral de la pierna izquierda. En su momento, los fans del cantante se asustaron porque Sabina tuvo que suspender el concierto que tenía previsto en La Coruña, norte de España, el pasado 21 de abril. Los rumores indicaban cierta gravedad. Ahora volvió a cantar, pero el músico no pudo terminar con el show. ¿Más preocupación para sus seguidores? No están viendo ustedes un buen concierto por mi parte hoy, reconocía más tarde el artista, a mitad del espectáculo, para después abandonar el escenario en mitad de y sin embargo, tema que ha seguido Antonio García de Diego. Sabina estrenó la gira Lo niego todo en mayo de 2017 en México después de tener que reprogramar las fechas de su inicio, en marzo de ese año, tras ser operado de una hernia ventral, y después tuvo que volver a interrumpir el tour cuando en abril de este año sufrió una tromboflevitis en la vena iliofemoral de la pierna izquierda. F F